Hoy vamos a disfrutar un rico atol de elote Hecho con elote, se muele y luego se coce por unos cuantos minutos Y después lo puedes disfrutar con dulce Con dulce también lo puedes disfrutar con frijoles Así como este, mira Así como este que está aquí Con frijoles, ricos frijoles y chilito Y aunque se ve, no se ve tan bien pero sabe muy rico Ahí por ejemplo la niña le está echando sus... Aquí mira, aquí lo mueve No pica, ah sí pica, tiene picante Los frijolitos ya deben de tener su picantito Espérate, espérate, espérate Lo vamos a... ¿Quieres decir? A ver, vale Toma este, mira Échale No, 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 pica Ese no pica, ese no pica, ese no pica Ese le ves El mío, sí, sí El que está allá no pica, mamá Déjalo ahí el frijolito, allá El que está allá no pica Por si no la cambia Cami, probé el mío Está rico o no? Hija, está rico? Oye, está rico o no? Sí, ¿verdad? Ya, come el puerto y yo no lo voy a echar Come, ese no pica yo Bueno, vamos a dejar y vamos a disfrutar un poco Nuestro rico tal de lote, espero que lo disfruten Viendo este video Como no he necesitado el picante No, no voy a hacer No me hagas No me hagas